El parche de televisión con la gente chévere, la gente que pone la rumba, la gente que pone también el orden. Aldemar, bienvenido pues al parche nuevamente. Bueno, muchas gracias hermano, pues por aquí disfrutando de esta noche de puros cuentos, de puro humor, de pura alegría para el municipio de Jumbo. Yo pienso que todo el mundo está contento, hemos tenido un entorno, feria, alegría, compartir, familia, y yo pienso que seguimos adelante, apenas hoy es viernes. Apenas hoy es viernes, no, sí. Bueno, contame una cosa, ¿cuántos accidentes de tránsito se han reportado? Bueno, ayer en la cabalgata realmente hubo buen comportamiento, orden, de pronto la cabalgata fue muy larga, pero en la realidad hubo dos pequeños accidentes, uno de un taxista con un carabinero y otro de una niña que se cayó de uno de los caballos, además de un caballo que también murió en el evento. Pero aparte de eso, hemos tenido colaboración, participación, la gente ha colaborado, realmente. Bueno, entonces un buen balance, un buen balance. Hasta ahora, cero accidentes, gracias a Dios, y gracias a la colaboración de la comunidad del municipio de Jumbo. Háblanos un poquito, Aldemar, ¿qué pasó ya tarde de la noche, digamos 10, 11, que se formó tremenda caravana de motos, ¿incontrolable o se había ya el permiso? No, 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 para nada, no había permiso, solamente había control para que no pasara eso, no hubo mucha gente, más o menos 12 personas en motos, mucho ruido, y afortunadamente se quedaron solos, no hubo colaboración de otros motociclistas, realmente hubo colaboración permanente de los conductores de motos, y hoy se ha demostrado lo mismo, de que no ha habido caravana, no ha habido harina, no ha habido pues en el momento ganas de agredir a la gente, sino que ha habido mucha colaboración, mucho, en este caso, en el día de hoy, mucho humor y mucha alegría en familia. Bueno, entonces, en resumen, la cosa va bien en la parte de seguridad, y una de dos, o no hay harina, no hay plata, o la gente está cogiendo cultura, que espero sea así. Sí, realmente ha habido convivencia, que es lo que queremos, y mucha cultura ciudadana con lo que se está haciendo con este tipo de ferias, y esperamos que estos dos días que faltan para la feria, la comunidad se comporte en la misma forma. Bueno, Aldemar, muchas gracias por estar siempre en el parche. Muchas gracias a ustedes, muy amables.